Hola niños y niñas, estamos en la guía de tecnología de tercer año básico. El objetivo de esta clase es crear un jarrón griego. Utilizando greda, puede ser arcilla también, pinceles y témperas para decorar. El jarrón que está en la imagen es un ejemplo. Si gustan, ustedes pueden buscar otro. Esperando que les guste esta actividad, cariños y espero verlo muy pronto.